El segundo día del Congreso Mundial de las Familias, que se está celebrando en Dublín, también ha sido una jornada maratoniana, con 28 conferencias o mesas redondas, y de nuevo un claro mensaje de esperanza. La familia tiene futuro y es la salvación de la humanidad. La primera sesión magistral de esta mañana fue presentada por el Cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark. Su conferencia se tituló Cuando vuelan los platos, el Papa Francisco sobre la realidad del amor en la vida familiar. Para el Cardenal Tobin, el Papa Francisco exige una cierta autocrítica de los enfoques que son inadecuados para la experiencia del matrimonio y la familia, y subraya la necesidad de dar cabida a la formación de la conciencia de los fieles. Nosotros hemos sido llamados a formar conciencias, no a reemplazarlas. Jesús propuso un ideal exigente, pero nunca dejó de mostrar compasión y cercanía a la fragilidad de individuos como la mujer samaritana o la mujer sorprendida en adulterio. En el mismo panel intervino el matrimonio formado por León Botolo y Magui Valentín Kisanga de la República Democrática del Congo. Para ellos, la madurez de una pareja casada se mide a través de su capacidad para manejar cualquier situación de crisis. Esa es la razón por la que podemos decir correctamente que es posible evitar que los platos vuelen en la vida conyugal. De hecho, a través de la paciencia y del autocontrol, ambos cónyuges pueden trivializar cualquier malentendido que sea un obstáculo a la vida matrimonial normal. El tema del panel 1 fue el amor hecho fecundo, amor y leticia sobre valorar el don de la vida nueva. El moderador fue Monseñor Imon Martin, arzobispo de Armagh y primado de toda Irlanda. La doctora Helen Watt de Oxford también intervino y dijo que, mientras Irlanda se prepara para seguir a tantos otros países en ofrecer la opción catastrófica del aborto a las madres embarazadas, renovemos nuestro compromiso de apoyar a las mujeres y los hombres para quienes esa elección es un recuerdo perennemente doloroso. Y apoyemos a las mujeres y los hombres que hoy se enfrentan a un embarazo muy angustioso, para que de hecho puedan ver a su hijo como un precioso regalo que se les ha confiado en este momento, pero que está destinado a la eternidad". Ana May Mako, directora general del Campeonato Nacional de Arado de Irlanda, fue la moderadora del panel sobre el papel de los abuelos. Para ella, en este día y época, dominada por el estrés y los rápidos avances tecnológicos, una de las tareas más importantes de las familias es proporcionar una educación en la esperanza. Esto no significa evitar que los niños jueguen con dispositivos electrónicos, sino encontrar formas de ayudarlos a desarrollar sus habilidades críticas y a no pensar que la velocidad digital puede aplicarse a todo en la vida. Sara y Dicklan O'Brien, que pertenecen al movimiento de los Focolares, hablaron sobre el mismo tema. Debemos tratar de tener el coraje de decir lo que realmente es de valor para nuestros nietos. Y puede hablar con nosotros si estamos allí para escucharlos, sobre las cosas importantes para ellos. Y así tenemos pequeños diálogos con nuestros nietos, un diálogo entre amigos. No hacen falta largos sermones, bastan unas pocas palabras, el señor Kiara Lubick, fundadora de los Focolares, dijo Sara. El panel 3 se tituló Apoyando a las parejas recién casadas en la parroquia. Dennis Bradley, Ailey Hicks y Breda McDonald fueron los oradores. La comunidad parroquial, el hecho de compartir sus propias experiencias matrimoniales, puede ser una fuente importante de apoyo para las parejas jóvenes que se abren al matrimonio y a la familia. Al ayudar a las parejas a reconocer los desafíos y compartir sus alegrías y bendiciones, los miembros de la comunidad parroquial pueden enriquecer sus propias vidas y la de las parejas recién casadas. Otra oradora esta mañana fue Kate Lifely, directora nacional de catequesis de la Conferencia Episcopal Irlandesa. Estamos llamados a ayudar a nuestros niños a que vean como ven los místicos. C.S. Lewis lo expresó de esta manera. Creo en el cristianismo porque creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque veo todo lo demás. El cristiano moderno será un místico o nada en absoluto, según el teólogo Karl Rahner. Entonces este es el gran desafío, compartir una visión de la vida que abarca todo y que le da a la vida un sentido que sostiene y salva, dijo. En este panel también intervino José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de España. Los padres debemos educar a nuestros hijos en la plegaria, rezando con ellos cada día y dando testimonio de nuestro amor a Dios. Es conveniente que los padres recemos con los hijos con cierta frecuencia el Santísimo Rosario, que también es de gran ayuda para la familia. La trata de personas, una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, fue el título del panel presentado por Kevin Highland, en el que participaron, entre otros, Ann Mara y Mía de Faoite. La primera sesión matutina se cerró con dos presentaciones. La primera corrió a cargo del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, y se tituló El Papa Francisco y la revolución de la ternura. La segunda llevó por título Un tesoro oculto, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y fue presentada por el político y filósofo italiano Rocco Buttiglioni, perteneciente al movimiento Comunión y Liberación. En la segunda sesión de la mañana hubo un panel principal. Tuvo como moderador al cardenal Blaise Kupik, arzobispo de Chicago. Su eminencia habló de la dignidad y la belleza del amor sexual. El cardenal hizo hincapié en la importancia de la comunicación en la pareja. Las parejas que no tienen miedo a comunicar explícitamente sus deseos mutuos abren el camino para conectarse entre sí. Ellos abren el camino a la comunión. Es una comunicación marcada por el habla honesta y la escucha atenta. Permitimos que los otros sepan lo que significan para nosotros, cuánto queremos conectar con ellos y cuán valiosos, amables y apreciados son ante nuestros ojos. José de Jesús Magaña, de Colombia, dijo que, cuando de entrada el encuentro sexual se cierra a la posibilidad de una nueva vida, la naturaleza de este acto sexual genital se deforma y mutila. De hecho, no merecería el nombre de genital porque no genera vida. Cuando está cerrada a la vida, la puerta se abre al egoísmo destructivo estéril que acaba con la pareja y, en el proceso, bloquea la emergencia de la vida a través de la anticoncepción o es destruida por el microaborto, el aborto químico o el aborto quirúrgico. El obispo Paul Tige, secretario del Consejo Pontificio para la Cultura, habló sobre la familia y el deporte. El deporte tiene una capacidad privilegiada y posiblemente una responsabilidad concomitante para elevar el perfil y alentar la búsqueda de los principios de la compasión, el respeto, el amor, la iluminación, el equilibrio y la alegría, debido a su importancia en la vida de tantos y su alcance global. La fama y la celebridad de muchas y muchos deportistas les dan una oportunidad única para modelar y defender los principios. El Papa Francisco sobre la vocación de la paternidad fue el título del panel moderado por el obispo Alan Makukian de la diócese de Raffo, Irlanda. Hablando también el manager del Tyron Gaelic Football Team, Mickey Hart, Peter O'Brien, padre de un atlete de a las Olimpiadas especiales y el caballero de Colón Patrick y Kelly. Un panel de expertos y colaboradores de Trocaire, Caritas de Irlanda, trataron el tema de cómo las mujeres son la clave para liberar el potencial de países en desarrollo en todo el mundo. Fue moderado por la doctora Caroline Wu e intervinieron, entre otros, la hermana Bridget Tijé, directora ejecutiva de Caritas de Jerusalén, y Sally O'Neill, defensora de los derechos humanos en Honduras. El siguiente panel estuvo dedicado a la preparación al matrimonio en las parroquias. Estuvo moderado por el obispo Peter Doyle y por Caroline Dollar, consejera matrimonios y vida de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Otro panel fue dirigido por el obispo Lionel Yendron de la diócesis de Saint-Jean-Longueville de Canadá. Se tituló Formación personal para consejería y facilitación de matrimonios, liderazgo laico en la hora post-milenio. También por la mañana tuvo lugar una presentación titulada Mostrando acogida y respeto en nuestras parroquias a las personas LGBT y sus familias. Corrió a cargo del padre James Martin, jesuita, editor general de la revista de los jesuitas América. La conferencia principal de la tarde fue presentada por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster. En algunas culturas, y ciertamente en Inglaterra y Gales, el matrimonio se ha convertido en algo muy privado. Las parejas a menudo quedan atrapadas en la industria de las bodas, centrada en el gran día de la pareja, perdiendo fácilmente de vista el contexto familiar o comunitario para el matrimonio. Como familias católicas y como iglesia, queremos abrazar este momento, ayudando a las parejas a tener una mayor perspectiva sobre el paso que están dando, mostrándoles claramente nuestras esperanzas y sueños para el matrimonio y la vida familiar. Esta visión más amplia del matrimonio, tal como se entiende nuestra enseñanza y forma de vida católica, impregna todo el trabajo de preparación matrimonial, dijo. Después de él, un grupo de parejas, celebrando 25, 50 o 60 años de matrimonio, dieron su testimonio de amor y fidelidad en medio de las dificultades. Una vez se terminaron los testimonios, la celebración de la Santa Misa se llevó a cabo en el Family Arena. Fue presidido por el cardenal Joao Brad de Áviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En su homilía habló sobre por qué los matrimonios fuertes hacen sociedades más fuertes. El panel principal de la noche tuvo por título Cuidar de nuestra casa común, por qué la familia es importante para el futuro de nuestro planeta. El moderador fue el cardenal Charles Maung, arzobispo de Yangon, Myanmar. Entre otros, también intervinieron Iamon, Mechan, Lorna Gold y Kathy Brady, todos ellos de Trocaire, Caritas, Irlanda. Fue un seminario interactivo basado en los temas de la Udato Si, con historias, música y conferencias. Otro panel de la noche se tituló Afrontando las crisis y el sufrimiento en el matrimonio. El moderador fue Deindre O'Rab, director de Accord, de Irlanda del Norte. Las parejas necesitan un espacio tranquilo y seguro para escucharse unos a otros y la habilidad de alguien que pueda ayudar a la pareja a reconectarse, volver a empezar, reconstruir y crecer. El apoyo de la comunidad parroquial en general y las oportunidades para conocer a otras parejas que atraviesan las mismas etapas de la vida familiar también pueden ser importantes para ayudar a las parejas a no sentirse aisladas y crear un sentido de pertenencia. Dijo. En el mismo panel intervino Stephen Conway del movimiento Retroubeil de Sudáfrica. Para él también es necesario para pasar a la etapa de alegría del matrimonio perdonar y pedir perdón por cualquier daño que se haya infligido al cónyuge. Pedir perdón no es sólo decir que lo siento. Decir que lo siento todavía te deja de algún modo por encima. Pedir perdón significa que te vuelves vulnerable. El poder se transfiere a la otra persona que puede perdonar pero que también puede decir que no. Paddy Doherty y Margaret Norman hablaron sobre la comunicación en la familia. Las habilidades efectivas de comunicación son fundamentales para el éxito en un matrimonio feliz y saludable. La buena comunicación es una habilidad interpersonal clave e implica confianza y aceptación. Explorar cómo comunicarnos mejor, cómo nuestros orígenes individuales y familiares influyen en la forma en que nos comunicamos, permite que las relaciones crezcan y se desarrollen. Anita Conlan de ACOR moderó el panel 3 reflexiones sobre los adolescentes. Este panel fue un taller interactivo sobre el apoyo a los adolescentes en su viaje a través de las relaciones y la sexualidad en la edad digital. Este taller se basa en el programa RSE impartido en las escuelas por ACOR, Catholic Marriage Care. Una charla para padres que les permite tener una visión de aquello de lo que sus adolescentes realmente quieren hablar. Tiene como objetivo obtener una idea más clara de lo que los adolescentes opinan sobre temas como el consumo de drogas o alcohol, las actitudes hacia el sexo, el embarazo no deseado, la sexualidad y mucho más. Otro panel discutió la importancia de las cosas pequeñas en la vida familiar. Intervinieron entre otros el doctor Ingeborg y Richard Sieginger del movimiento apostólico de Schoenstein. En su discurso dijeron, la experiencia de muchas familias muestra que dar a la Santísima Virgen de Schoenstein un lugar de honor en nuestro santuario casero, nos da la plataforma sobre la que podemos construir nuestro estilo de vida católico personal. Ella vive en nuestra casa y nos invita a no hacer nada sin ella y al mismo tiempo nada sin nosotros. Su misión es traer a Cristo a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestros corazones. Pero ella no quiere hacerlo sola, necesita nuestra ayuda. Para Marie y Bill O'Brien de los encuentros matrimoniales mundiales, a través del grupo nos hemos vuelto más conscientes de cómo los sentimientos juegan un papel importante en nuestras relaciones y cómo pueden dictar cómo nos comportamos, ya sea positiva o negativamente. Inicialmente nos resultó difícil identificar o nombrar nuestros sentimientos, pero con el apoyo y la dirección estamos comenzando a encontrarlo más fácil. Un interesante panel fue el dedicado a presentar la experiencia de las familias en África. Ayuda a la iglesia necesitada organizó estas intervenciones. El día terminó con tres presentaciones. La primera fue sobre el uso de la tecnología en la familia y fue presentada por la doctora Mary Alken, profesora asociada del Instituto Giri para políticas públicas y asesora académica para el Centro Europeo del Cibercrimen de Europol. La segunda presentación fue, de nuevo, una demostración de cocina a cargo del padre Leo Patalingú. Por último, se presentó la vida del venerable Matt Talbot como un ejemplo para las familias en las que hay problemas de adicción.